Saludos amigos, soy Mora Silvana y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar nuevamente de Tuve Ab, el Día del Amor en el Judaísmo, que en el 2024 se celebra el lunes 19 de agosto. Pero no te preocupes que no es una repetición. Este año vamos a explorar nuevas maneras de reflexionar sobre esta festividad menor, pero muy especial. Si todavía no viste mi video del año pasado, en donde explico con más detalle todo acerca de Tuve Ab, te dejo un enlace en la descripción para que puedas verlo. Pero en resumen, Tuve Ab es el día 15 del mes de Ab, un día lleno de alegría en nuestra tradición judía. Y es conocida como el Día del Amor en el Judaísmo. Originalmente fue un día en el que las jóvenes de Israel, vestidas de blanco, salían a los viñedos para encontrar a su pareja, simbolizando un tiempo de alegría y de unión. Además, la Kabbalah, el misticismo judío, nos enseña que Tuve Ab es un día propicio para encontrar nuestra pareja destinada, nuestro Bechert, ya que la luna llena y la energía del verano en Israel irradia en una fuerza especial que favorece las conexiones significativas. En la actualidad, muchas bodas judías se celebran en este día. Y en la modernidad en Israel, este día se caracteriza porque las parejas intercambian chocolates y flores y tarjetas. Y si bien se ha comercializado muchísimo, es un día especial en el que se demuestra el amor, no solamente con regalos, sino también con gestos o actitudes o declaraciones de amor y compartiendo tiempos juntos sin interrupciones. Pero más allá del enfoque romántico, es un momento en el que podemos transformar el dolor en alegría, dejando atrás las tristezas de Tisha B'Av y abriendo nuevas oportunidades de amor y de reconciliación. El contraste entre Tuve Ab el 15 de Ab y Tisha B'Av el 9 de Ab es muy significativo en nuestra tradición, Mientras que Tisha B'Av, que ocurre solamente seis días antes, es un día de duelo y recordación de las tragedias que han afectado al pueblo judío, Tuve Ab se presenta como un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Después de semanas de luto y de reflexión, Tuve Ab nos invita a comenzar a sanar y a prepararnos emocionalmente para Rosh Hashanah, para el comienzo de un nuevo año. Tuve Ab nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles hay un espacio para la alegría y para la esperanza. Entonces es una oportunidad para reenfocar nuestra energía en la construcción de relaciones significativas y en la reconciliación, tanto con nosotros mismos como con los demás, mientras nos vamos preparando para los yamim noraim, para las altas fiestas o los días solemnes. En Tuve Ab podemos aprender valiosas enseñanzas que nos guían hacia una vida más plena y más conectada. Y una de las lecciones más poderosas de este día es la importancia de Ahavat Hinam, el amor desinteresado y gratuito. Si Tisha Beab nos recuerda que el odio sin causa, sin Adhinam, fue la razón de la destrucción del templo, Tuve Ab nos llama a reparar ese daño con amor, con bondad y con generosidad. Los sabios nos enseñan que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una acción constante. Este día es una oportunidad para que reflexionemos sobre cómo podemos incorporar más geser, más actos de bondad y de compasión en nuestras vidas, especialmente hacia aquellos con quienes tal vez tenemos desacuerdos o tensiones. Es un momento ideal para liberar nuestros corazones de resentimientos y para prepararnos para pedir perdón y ofrecerlo también a quienes nos han lastimado. Así podemos entrar en Rosh Hashanah con un corazón listo para recibir las bendiciones del nuevo año. Un aspecto fascinante de Tube Ab es el significado profundo de la palabra Ahavah. Ahavah, que en hebreo significa amor, es muy interesante porque su raíz es Hav, que significa dar. Esto nos enseña que en el judaísmo el amor no es solamente un sentimiento, sino una acción constante de dar, de contribuir al bienestar del otro. Entonces amar significa comprometerse a dar, a invertir en la relación y a construir un vínculo fuerte y duradero. Este concepto de amor se refleja perfectamente en Tube Ab. Un día que nos llama a enfocarnos en cómo podemos dar más de nosotros mismos a nuestras parejas, pero también a nuestros amigos y a nuestra comunidad. Nos recuerda que el verdadero amor se construye a través del esfuerzo y la dedicación y que cuanto más invertimos en los demás, más crece y se fortalece ese amor. Así, en este día especial, al reflexionar sobre la Ahavah, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podemos dar más? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras relaciones a través del acto de dar? Y lo más importante, ¿cómo podemos llevar este sentimiento de Ahavah y de Gesed al nuevo año que se aproxima? Si querés aprender más sobre cómo expresar el amor en hebreo, te invito a ver mi video donde comparto frases románticas en hebreo que puedes usar hoy mismo. Y además, si sentís que este es el momento de profundizar en tu conexión con el hebreo y con nuestra cultura, yo te invito a que explores también el enlace que dejo en la descripción para estudiar hebreo de manera formal. Y al inscribirte a través de este enlace que te comparto, puedes obtener un descuento especial por ser suscriptor de mi canal. Tuve Ahavah nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre el amor en todas sus formas, no solamente en el sentido romántico, sino también el amor hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia nuestra comunidad y hacia nosotros mismos. Este día nos recuerda que el amor verdadero se construye a través de actos constantes de bondad y de compasión y de generosidad, lo que en hebreo llamamos gesed. Y gesed representa ese amor que se expresa mediante actos desinteresados hacia los demás. Un amor que no busca recibir, sino dar y ayudar a quien lo necesita. El amor romántico es hermoso y digno de celebración, pero el amor más grande es aquel que nos une como seres humanos, como miembros de una comunidad y como pueblo también. Es un amor que se expresa en la capacidad de perdonar y de tender una mano y abrir nuestros corazones a los demás sin esperar nada a cambio. Mientras nos preparamos para el nuevo año, yo te deseo que este Tuve Ava sea un recordatorio para todos nosotros de la importancia de dar, de reconciliarnos con aquellos con quienes hemos tenido diferencias y de construir relaciones basadas en el respeto y en el afecto genuino. Mi deseo es que encuentres o que cultives también este amor en todas sus manifestaciones. Hag Ava Sameach. Feliz día del amor. Tuve Ava Sameach. Si te gustó este video, regálame un like, compártelo en tus redes sociales y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal para seguir aprendiendo juntos sobre las ricas tradiciones y valores de nuestro pueblo judío. Nos vemos muy pronto. Leitraot. Leitraot.